¿Por qué los fertilizantes han subido tanto de precio? ¿Cuántos fertilizantes aplicarle para completar la nutrición de las plantas? Por eso es muy importante hacer análisis de suelo El punto número 2, hacer análisis foliares Los análisis foliares nos permiten saber cómo está nutricionalmente la planta Y también saber qué fertilizantes son los que se deben agregar en mayor proporción y en menor proporción Eso nos puede producir un buen ahorro en fertilizantes El tercer punto a tomar en cuenta es optimizar el riego Optimizando el riego tener una relación adecuada entre la cantidad de aire y agua en el suelo En los macro y microporos Eso permite que las raíces respiren adecuadamente y absorban adecuadamente el fertilizante que está presente en el suelo Si no hay suficiente aire en el suelo, las raíces no podrán sacar el fertilizante del suelo Y por lo tanto necesitaríamos mucho más fertilizante para poder trabajar con las plantas El cuarto punto son las técnicas agroecológicas Las técnicas agroecológicas es utilizar esas técnicas que han trabajado las personas que hacen cultivos ecológicos Que han llegado incluso a trabajar cultivos sin ninguna aplicación de fertilizantes Hay que estudiarlas porque tenemos mucho que aprender de ellas Y la quinta y última herramienta es el software que hemos creado El equipo de agroecología tropical Que permite optimizar la nutrición y el riego de los cultivos Tomando variables climáticas del suelo, de la planta y del cultivo Hemos conseguido que los usuarios de nuestro servicio De nuestro software Hayan obtenido excelentes productividades Con un costo mucho menor en fertilizantes Bueno, los invitamos a ver un video Que también se encuentra en la pantalla final de este canal De este video Donde van a poder ver a profundidad Como funcionan estos 5 puntos Muchas gracias Gracias